No necesitas creerme, solo te pido que vigiles a Mehmed. Hazlo al menos por Berg. Haz lo que puedas para que Berg vuelva a la empresa. Tenemos que ser fuertes. Pero Berg no quiere volver. Va a querer. Voy a convencerlo. Si él quiere ganar el respeto de Mehmed Zikri, que empiece de abajo. Ponlo a cargo de algo fácil. Así lo sabrá todo. ¡Que se vuelva fuerte! Pero dentro de la empresa. Tienes razón, tío. La correspondencia será lo mejor. ¿Te sientes mejor, Gomos? No estaré mejor hasta que recupere mi dinero, Melis. Ay, Dios, y debo pagar la máquina que trajo en Jean. Lo peor es que tampoco le he pagado a las chicas. No pueden estar más tiempo sin su dinero, Melis. No te pongas así, por favor. Buscaremos una solución. Oof. ¡No te pongas así!